¿Y ya está? ¿Riamos? Bueno, parece que sí. Prende aire. ¡Quítalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, creo que le he dado primero! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Me he llevado, me he llevado, me he llevado! ¡El cabrón, tío! ¡Venga, saquísimo, ¿vale? ¡Qué pavo, tío! ¡Se va para adentro, ¿táver? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Que no lo vea el hijoputa! ¡Corre! Porque quizás necesita el hierro, el pavo, bueno. ¡Tío, es 58, tío! ¡Que le den por el culo! Y encima estaba ahí luchando, vamos. ¡Le he quitado dos! ¡No se puede descojar todavía! ¡Hay mierda! ¡Hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo! ¡Que no lo vea el tío! ¡Sí! ¡Gracias!